Se va a venir el tiro libre, 36 minutos el centro lo va a hacer Gonzalo Camargo Va a meter la pelota dentro del área, atentos eh Atentos con este tiro libre Rizzo y Oliveira pueden ser letales por arriba, son altísimos Mabado, Chabá, también Hernán Rivero Sobre estos cagueros de Plaza Colonia, Ruiz Díaz también es interesante Se va yo lo mismo cuando la necesidad de un número 9 para Plaza Colonia como para terminar la jugada Esta pelota quieta es muy interesante, Camargo que había adelantado la pelota Viene Tejeri y le dice no, no seas pícaro, no seas pícaro, es un poquito más atrás Va a meter la pelota Camargo dentro del área Ya se debe posicionar de forma diferente hasta el ataque Por lo menos metro y medio fuera del área Va a venirse el centro de Camargo Se defiende Wanderse a los 37 minutos del primer tiempo Viene Camargo, segundo palo La pelota se mete dentro del área, salta Rizzo Va a llegar el flaco por encima Gol 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 Se va Dios El flaco Fernández por encima de la robarrina Y para quedarse más tranquilo Emilio Ceballo con golpe de cabeza Por arriba el arma letal de Colonia del Sacramento Caminando por los adoquines de la historia Para levantar la copa y gritar Plaza Campeón Por el segundo palo vino, porque el centro fue de derecha a izquierda Y el cabezazo que Rizzo hacia el otro costado lo termina aprovechando Plaza Por ahí había estado la mejor sensación Habían fracasado dos veces Y ahora no era un jugador solo Dos de Plaza abandonados por el equipo bohemio Y los perdonaron primero el flaco Y después Emilio Ceballos Ceballos ya hacía rato que había entrado por ahí descuidado Los perdonó ahora el equipo de Colonia Colonia, Plaza, Colonia Que está consiguiendo el resultado que necesitaba La copa la tiene cada vez más cerca Es el primero de Ceballos en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Golpe de cabeza de Rizzo Viene Badocho Juega sobre Renzo Falta No No hay falta sobre Renzo López Se acerca Rizzo Rizzo sobre Lione Está habilitado Y se viene Dible Ahora sí Dible Va por el segundo Para campeón, para campeón Cada campeón El enganche Es un golazo Es un golazo Dible Gol 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 Campeón Gol 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 Campeón Gol 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 Azo De Plaza Colonia Nicolás V Le había avisado Hace un instante Eludiendo Tanto hombre Que caía como gola Dentro del área Y ahora la pelota En profundidad Había sido letal En su velocidad Lo dejará Por el camino El arquero bohemio Define Sin arqueros El segundo Ahora sí Hacia el faro De Colonia Del Sacramento Caminando Por los adoquines La historia Se escribe Con los colores De Plaza Colonia Plaza Coloca la foto Más importante Y vuelve a gritar Campeón La foto Al Museo De los Azulejos En Colonia La historia Se escribe nuevamente Campeón De la apertura Y ahora es La Plaza De la Revolución ¿Por qué? Porque está revolucionando Todo el fútbol uruguayo Este equipo De Colonia Sacó toda la fuerza Que necesita Un conjunto Para levantar El trofeo Contra los grandes Que se habían reforzado Como para arrollar En el campeonato Que van a arrollar Fijate lo que acaba de hacer La humildad El trabajo El sacrificio Del equipo de Spinell Y el gol Lo abrocha El jugador Que estaba haciendo El tormento Para todo Dible Tremendo gol De Nicodás Dible Lo dejó otra vez Por el camino De Raúl Barrera Le amagó Para la derecha Para la izquierda Y cuando enganchó Le quedó todo el arco Tremendo gol De Dible Gana Colonia 2 a 0 Que gana Colonia Colonia campeón Plaza Colonia Y a campeón Del torneo Apertura Colonia El mejor equipo Del campeonato Es el segundo De Dible En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Claro Exacto El flaco Juega bárbaro Ceballo Ceballo No hay de tremendo Partido Va a ser campeón Plaza Colonia Va a ser campeón Plaza Va a tirar Hacia adelante Gana Badoch Estamos llegando A los 49 Viene por el Cebolla Rodríguez Le queda la pelota Para Sur Sur que juegan Sobre Humbres Cambia desde la derecha La tiene Emilio Ceballos La cubre El autor del primer gol Emilio Que se la deja Para Ivo Gallero Que ha corrido Una enormidad Ruiz Díaz Sobre Gallero Plaza campeón Gallero Tira y la pelota Lo corre desde atrás Renzo Juega la pelota Sobre Humbres Va a pasar al frente Camargo Se la deja Para el Cebolla Rodríguez El Cebolla Va sobre la izquierda Con Camargo Camargo Y el centro Saca Bortagara Y viene Gallero Y la pelota Se pierde afuera Ya saltan Saltan Los jugadores De Plaza Colonia En el banco Todos Todos Se abrazan Todos Llorando Emocionados Terminan Los allegados Dirigentes De Plaza Colonia En la tribuna Parados Y viviendo el partido De pie Final Campeón Campeón Plaza Colonia Es campeón Del torneo Apertura Se abraza Espinela Sí señores Plaza Colonia Plaza Colonia Es campeón Del torneo Apertura De primera división Es imposible Describirles A cada uno De ustedes La emoción Que tienen Estos jugadores De Plaza Colonia De Plaza Colonia Imagínense Realmente se viste Realmente se viste De fiesta Y sí señores Como decíamos Caminando Por la historia Por esos Yaroquines Para levantar La copa Plaza Colonia Lo vuelve a hacer Plaza es campeón Del torneo Apertura Otra vez Espinel Otra vez El Chiqui Otra vez Manta Miralo A Carlitos Y su humo Vaya Si con Este humo Y con esta victoria Va A quedar En la mejor historia Del departamento Si Hace cuestión De cinco años Fue importante Lo logrado En el campeón Del siglo Si una vez Es importante Lo más difícil Es volverlo a hacer Señora Sí señores Plaza Colonia Es campeón Asistimos A un hecho histórico Plaza es campeón Del torneo Apertura De primera división Un equipo Señores Es un equipo Este No hay Forma Otra forma De definirlo Primero Un gran arquero Trajeron Santiago Mele Aquel Guardameta Que se supo Destacar En las elecciones Juveniles Que se fue al exterior Y quizás no tuvo Tanta fortuna Tanta suerte Y lo trajeron De vuelta Al Uruguay Y le dijeron Vení Vení a custodiar El arco De plaza Es más Algún grande Lo coqueteó Para ver si se podía Convertir en el arquero Suplente De su fila Y él dijo Me quedo acá Me quedo en Colonia Me quedo con los patas Blancas Porque tengo la sensación Campista Los mejores valores De transmitir De transmitir la experiencia De lo que son Los partidos decisivos Para que los partidos decisivos No te pesen la responsabilidad Y te quedes con el título Leonei Sousa Lo fueron a buscar A Riberado Preto Le dijo Gustavo Nikichuk A Carlos Manta Mirá que tengo un 5 Que juega Que es un disparate Juega en la C Del campeonato paulista Lo fueron a ver Y lo vieron y dijeron Este es bárbaro Vamos a traerlo Es impresionante El contratista Le dijo Mirá que tengo un 9 Para que te lleves No, para que no tenga Un mango más Llévatelo Llévatelo Que te lo saco libre Y trajeron a Diego A Diogo Diogo que se ha convertido También en uno de los hombres Más importantes En el equipo Colonia A la hora de convertir goles Y en el juego aéreo Y al hablar del juego aéreo Me olvido del Chen de Oliveira Fijate todos los valores Que ha tenido Plaza Colonia Dible Leandro Sur Masia Y bueno Cuando tenés tantos Jugadores Que se convierten En un gran grupo humano Es imposible Que no terminen saltando Como están saltando Estos muchachos En el parque Viera